¿Cómo va? Danilo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, no sé, yo también te saludo. Pero muchas gracias, muchas gracias. Son 32 reales, ¿eh? ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Si se pudiera volver el tiempo atrás, como decía Borges, ¿no? O el anónimo ese. Es verdad. Bueno, muy feliz día, que lo pases muy bien. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Bueno, antes de ir al tema por el cual lo hemos llamado, yo comencé el programa esta mañana contando lo que para nosotros a lo mejor era como una especie de anécdota, pero que también describe todo lo que venimos hablando todos estos días. Usted sabe que anoche ingresaron dos vehículos de gendarmería a cargar combustible a una estación de servicio, y todo el mundo estaba como alterado porque creían que la gendarmería venía como a hacer controles de tránsito. Y yo le preguntaba, y analizábamos esta mañana, digo, ¿cómo puede ser que sigamos con ese rigor de, bueno, llega una fuerza de estas características y ahí nos cuidamos todos y además empieza como a viralizarse por todas las redes, ¿no? Fue un trending topic, porque se viralizó de una manera, porque además, en principio entraron primero cinco camiones cargados de gendarmes y después dos camionetas. Como de los que van a los operativos cuando hay partidos o cuando hay alguna actividad específica donde requieren mucha presencia de gendarmería. Claro. Era muy llamativo. Obviamente que iba a generar algún ruido, pero nunca me imaginé que iba a convertirse en una cosa casi viral de, digamos, si leemos entre líneas de la guarda, ¿no? Sí, sí. Ese sería el análisis que uno puede hacer, sí. Te sigo, sí. No, no, es que realmente es eso. Y entonces, nos seguimos preguntando cómo revertimos toda esta situación con un pensamiento de esas características. Y estamos jugando a, como éramos chiquitos, ¿viste? El lobo está. Es una locura, porque, a ver, nosotros cuando hacemos controles y volvemos a lo mismo, puede haber muchos, puede haber pocos, no alcanzan. Estamos, ya eso ya está perimido, está hablado, está reconocido por mí y todos sabemos cómo son las cosas. Pero son para prevenir. No son para castigar. Entonces, cuando vos estás interpretando algo que es de prevención, que es algo que, además, una gran parte de la sociedad está demandando y todo lo demás, y vos lo tomás como un castigo, en vez de como algo... Vos, si querés, no te lo pongas, el que va a terminar pagando las consecuencias sos vos. Sos vos, exacto. Pero, a ver, yo también he analizado otra cosa con respecto, por ejemplo, al caso de este hombre que agredió a un inspector. Sí. Que vos tenés comentarios de todo tipo. Sí. Ahora, yo digo, ¿no? Supongamos que el inspector dice, bueno, estás por llevar por delante, hace lo que quieras, tomatela, y en la esquina ese hombre genera un accidente y roguemos que no haya sido fatal. Sí. ¿De qué estábamos hablando? Ese inspector no sirve, es un salame, no lo paró, ¿por qué no lo paró? ¿Cómo permiten? Saquen una mecina. Entonces, ¿cómo hacemos? Y no me estoy volviendo a poner yo en la escena, ¿eh? Decirles si lo que acabo de sacar como un ejemplo tácito no hubiese sido así. Sí, sí. infraccionado, Alejandro. El inspector, como también se habrá visto por todos lados, está lastimado, pero está bien, no pasó a mayores, y lo que se hizo fue una denuncia, tanto en comisaría como en fiscalía, por agresiones y por resistencia a la autoridad, una situación muy complicada, absolutamente innecesaria, desmedida desde cualquier punto de vista, y ahí también tenés otro ejemplo, si lees los comentarios, de que estamos justificando cosas que realmente son absolutamente injustificables, porque además hay videos, hay videos desde todos los ángulos, desde el banco, desde el hotel Bariloche, desde el pano, desde el otro lado, y seguimos diciendo cosas, no sé, somos raros. ¿El auto estaba estacionado en la esquina de Darragueira y San Martín? El auto estaba estacionado, la metodología fue así, el auto estaba estacionado en la esquina de Darragueira y San Martín, el inspector le pide que por favor se retire de ahí, porque estaba obstruyendo una rampa de discapacidad, etcétera, ve que es un hombre grande, el hombre me ve como que no quiere, qué sé yo, me dice, bueno, si usted no se quiere mover, señor, yo le tengo que labrar infracción, permítame registro, cédula verde, qué sé yo, y ahí detectan que el hombre tenía registro vencido en 2016, estaba circulando sin seguro, etcétera, cuando el inspector quiere proceder a la infracción, el hombre quiere fugarse de alguna manera, y ahí empieza lo que se ve en los videos. O sea, un procedimiento normal, el control, están caminando, es una zona de mucha concentración, donde se genera por el banco y por los primeros días del mes, lo que sabemos todos. Entonces había presencia de inspectores, y sucedió lo que te acabo de contar. Alejandro, ¿y por qué termina el procedimiento media cuadra de adelante, calle de Darragueira al 400 aproximadamente? Porque este hombre pone primero marcha atrás, ubica el vehículo como para seguir por Darragueira, el inspector trata de impedir esto, y lo sube al capó y lo lleva hasta calle López Bariloche sentado en el capó. Y después se va a bajar, también toda la mecánica está grabada. Sí. Así fue. Ahora, usted decía recién lo de la discusión, que es real, lo de la discusión es cierto, y se dan dos también incógnitas. Digo, en el caso de este procedimiento, si ya estaba identificado el vehículo, ¿por qué el inspector pone en riesgo su vida de esa manera? Bueno, ese es un error de procedimiento del inspector. Pero el hombre, cuando hablaba, me dice, lo que pasa es que si llega a la esquina ese hombre, sin registro, mayor edad, con edad avanzada y todo lo demás, y genera otro accidente, la culpa es nuestra. Sí, por supuesto. De ninguna manera te podés poner delante del auto, le dije. Pero haberse puesto delante del auto, dejarse prácticamente atropellar, o haber viajado arriba del capó, me parece que es una locura aún peor. Absolutamente. Coincido con eso. Y fue, y fue una, es más, hay un percibimiento del inspector por esa acción. O sea, internamente nosotros también procedimos a tratar de poner en blanco y negro las cosas. Y está muy bueno que me lo preguntes, porque esto no creo que haya salido de ningún lado. No, porque, ¿sabe qué era lo que analizábamos en el día de ayer? Que hubo gente que decía, no, pero parece como una especie de carancho. ¿Recuerda usted lo que pasó con aquel gendarme que se había tirado arriba del vehículo? Sí, sí, sí. ¿No? Y yo ayer decía a la mañana, si estaba el número de chapa patente y se conocía la persona que es, digo, en verdadero nos conocemos todos, sabemos cómo ubicar a un infractor. Digo, ¿por qué poner en riesgo la vida? No, eso yo lo dije también en otra entrevista y es una acción que no corresponde, que es un error de procedimiento del inspector. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. ¿Este vehículo fue secuestrado, Alejandro? Sí, sí, sí. Y el hombre anda en moto. Lo intentamos, nos acercamos a hablar con el hijo, recibimos agresiones verbales de vuelta, no importa, no viene el caso, pero no aprendemos. El resumen es que no aprendemos. Ahora, también... Por esto que vos decís que nos conocemos todos, ¿no? Sí, sí. Que el hombre andaba circulando libremente motos, fresco y batalla, pero bueno. Usted sabe que esto también abre otro debate, que por ejemplo, ayer muchas personas decían, bueno, de la misma manera que se procedió en ese lugar, no como justificación, sino como ejemplo, ¿por qué no se actúa en consecuencia en las puertas de las escuelas, por ejemplo, donde permanentemente sucede esto de que los autos estacionan en doble fila, que los padres no entran al salón de clases porque la escuela no tiene la infraestructura necesaria? Si no dejarían el pibe sentado en el banco abriéndole la puerta del auto. Sí, sí, igual a la aula entrarían, sí, subiendo escaleras con el auto. Mirá, nosotros el año pasado implementamos con empleados municipales, no inspectores. Esto es una cuestión que por ahí parece menor, pero no es menor. No son inspectores, son gente del municipio que colabora con nosotros, colocándose un chaleco, un silbato y una identificación, para tratar de ordenar el tránsito en las salidas de los colegios o en las entradas. Esto comienza de nuevo, es un operativo que nosotros teníamos, que hay que coordinar con gente que está trabajando en horarios en otras áreas. Ya está coordinado y el lunes empezamos de nuevo, igual que el año pasado, en todas las escuelas, en horarios de entrada y de salida, con personal nuestro y personal municipal, digamos, para tratar de... El tema es, no son inspectores, no tienen talonarios. En algunos casos la gente entiende la intención que tiene el área mía de poner un poco de orden, y en otros casos, como no es inspector y no tiene facultad para montar, hacen caso omiso y estacionar donde quieran. Pero ha habido, en realidad, buena repercusión el año pasado, ayudó bastante a ordenar un poco la entrada y la salida de los colegios, sobre todo en calles principales, como es la San Martín en el San José, o Búlnes en el Bolaños, o la Escuela 3 en Anchoreja. Y lo volvemos a empezar a implementar todos los días, de lunes a viernes, a partir del lunes que viene. Alejandro, y por último, con los operativos del REBA del fin de semana, también se dio una situación con algunos comercios, por ejemplo, que habían quedado clausurados y que volvieron a abrir. Usted comentó que habían retirado hasta la faja de clausura. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pasó eso. Cuando nosotros nos notificamos de la novedad, fuimos al lugar, procedimos nuevamente a la clausura. La clausura se hizo efectiva con personal de REBA del municipio y con personal policial, sin ningún tipo de inconveniente. El titular del negocio se presentó ante el juzgado de paz en principio y al de faltas posteriormente, se cumplió con el procedimiento y él cumplió con las 72 horas originales de clausura que habían puesto REBA, provincia de Buenos Aires, y ya está abierto, pero con la doble sanción. Fue uno solo. Yo incluso estuve después de ese día a la tarde hablando con esta persona en otro de sus locales, de manera completamente sensata y sana, en donde cada uno expuso sus posiciones, eran incomprensibles las dos, lo que pasa es que, bueno, cuando vos, si tenés una clausura o tenés que cumplir con determinada cosa, la tenés que cumplir. Uno añada que por más razón que quieras tener puedas hacer. Totalmente. Eso fue hablado muy bien. Fue hablado muy bien. Yo estuve personalmente hablando con él, tranquilos los dos, entendiendo las dos posiciones y asumiendo de parte de esta persona que, bueno, que había cometido un error producto... Y sí, porque si no volvemos a lo mismo. O sea, la necesidad te lleva a que la gente ande sin papeles, sin carnet. O sea, volvemos a la misma discusión. Digamos, tener un comercio, tenés todo en regla. Si no, no lo tengas dedicando a otra cosa. De eso se habló, de eso se trató la charla. Para que no... Aparte, siempre es importante mirarse a la cara y hablar siempre que hay posibilidades y tiempo de hacerlo. Esa es mi forma. Porque yo creo que la única forma que cambiamos esto, y esto me va a cansar de decirlo, y vos me venís escuchando desde hace mucho diciéndolo. Yo creo que la mejor forma de cambiar cosas es construyendo puentes. Es mi estilo de trabajo, se lo he demostrado a todo el mundo. Y cuando vos ponés la cara, hablas, te entendés, respetás la posición de uno y del otro, pero haces acuerdos y construís caminos hacia adelante, salís. Yo creo que es la forma. Alejandro... Decime, Danilo, sí, perdón. Lo último para preguntarle. De todos modos, la multa la tiene que pagar esta persona. Obviamente. Obviamente que sí. Además, eso ya está documentado y figura tanto en el juzgado de paz que es el que interviene en primera instancia cuando actúa Reba de Provincia de Buenos Aires, y nosotros, al tener la noticia de que habían violado la faja de clausura que habían impuesto anteriormente, tenemos la potestad de actuar de oficio, eso fue lo que se hizo, y se volvió a elevar la notificación al juzgado y el juzgado después remita al juzgado de falta. Y hay una multa, obviamente que hay una multa. Y debe ser salada. No sé el monto, porque eso lo termina el juez de falta, pero debe ser salada seguramente. Hay multas de Reba que llegan hasta los 100.000 pesos. Bárbaro. Ni siquiera con eso uno aprende. Tal cual. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Y termine muy bien tu día. Gracias, sí. Muchas gracias. Alejandro Messina, hablando con nosotros, analizando la situación de uno de los temas que nos había quedado pendientes.